Gracias, presidente. Los tiempos del Congreso son tiempos que deben entenderse desde la mayor seriedad y responsabilidad política y republicana. Valorar la actividad de las cámaras desde una perspectiva funcionalista y utilitarista que exalte lo cuantitativo y no lo cualitativo es un error que el Congreso mexicano ha evitado en los 102 años de régimen constitucional vigente. Legislar no es una cuestión de acumular horas de trabajo o iniciativas presentadas. Lograr los acuerdos políticos que la Nación requiere demanda de los legisladores federales horas útiles de trabajo político y no solamente horas acumuladas de trabajo en el Pleno. Hay en efecto una obligación de legislar más y mejor, pero también existe la obligación de trabajar en las comisiones de manera amplia y detallada la enorme cantidad de asuntos que se generan en los periodos de sesiones. Con estas consideraciones me permito presentar al Pleno los siguientes datos. En el orden del día de hoy tenemos registradas 257 iniciativas que están pendientes de ser turnadas a las comisiones y siguen sumándose más en cada sesión, iniciativas que están congeladas en espera de ser presentadas en esta tribuna en vez de ser analizadas en las comisiones. Al 6 de septiembre los órganos de gobierno, o sea la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política acumulaban dictámenes positivos de iniciativas o minutas. Al 1 de octubre eran 89, de las cuales sólo habíamos aprobado seis y con esta sesión de hoy alcanzaremos un máximo de 22 dictámenes. Es decir, en seis sesiones ordinarias que ha tenido esta Cámara solamente hemos logrado aprobar 22. De septiembre de 2018 a agosto del 2019 han precluido, es decir, ya salieron de los registros de las comisiones un total de 286 iniciativas, las cuales no fueron dictaminadas por las comisiones correspondientes. Tenemos actualmente 327 minutos pendientes de resolver en esta Cámara, muchas de ellas son asuntos de legislaturas pasadas. En el primer año legislativo, de conformidad con los datos de la página de la Cámara de Diputados, se registraron en periodos ordinarios 1.494 iniciativas y se aprobaron solamente 122, considerando los días nacionales y las mismas entregas de medallas. Esto representa tan sólo el 8% del total de iniciativas presentadas. En los recesos se convocó a cuatro periodos extraordinarios para desahogar un total de 27 temas. Sin embargo, quedaron 11 pendientes por resolver, pues no se contó ni con el consenso y ni siquiera en algunos casos con los dictámenes. Según el Sistema de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales, una de las más activas y eficientes, ha recibido en lo que va de la actual legislatura 334 iniciativas, de las cuales ha desechado 71 y aprobado 18, quedando pendientes 216. De todo este trabajo, solamente se han presentado al Pleno 14 dictámenes. Estos números muestran que no son solamente el número de días de sesiones ordinarias y los periodos a las medidas que resolverán el tema de la productividad legislativa. Ir a fondo implica transformar nuestro funcionamiento interno. El segundo resolutivo del dictamen establece que habrán 60 días naturales para armonizar el marco jurídico del Congreso. Les recuerdo que tenemos pendiente la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Lo debemos retomar y también se requiere revisar y reformar nuestro propio reglamento. Mientras no hagamos esto, podemos aprobar aquí que sesionemos los 365 días del año, pero si no nos metemos a fondo, tendremos los mismos resultados. Por la parte presupuestaria, es importante mencionar que el dictamen contó con la manifestación de impacto ambiental del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Muy optimista, por cierto, porque un mes más de trabajo legislativo demanda, como todos lo sabemos, apoyos de los 31 meses que tendrá mayo. Y eso cuesta. Espero que la previsión presupuestal que habremos de discutir y aprobar antes del 15 de noviembre contemple esta situación. No vaya a ser que en casa de Herrero, asadón de palo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.